Música Acá estamos con el amigo Martín que trajo su Chevy ahora se los vamos a mostrar un poquito este para hacerle lo de la palanca de cambio la reforma de la bochita falta terminarla porque la sacó de chapista falta todavía una lustrada más la franja se la puso Fernando Roca la verdad que muy bien poniendo la franja muy bien poniendo la franja Fernando y le vamos a hacer la de la bochita que no sé si vieron ya un video que tenía hace un montón hizo un video hace mucho había hecho un video de que yo les decía que la la bochita, la Hurts que compran que no va la medida y no va la medida y no luchen porque no va la medida por más que digan que si no va la medida pues yo se lo investigué en la página de Hurts y no viene de la medida de la medida que tenemos nosotros y pasa esto esta bochita que no es la original le quieren poner la Hurts y lo que pasa es esto no viene de la medida original como se sale no me acuerdo de las medidas pero me parece que una es 5 octavos y la otra es 3.16 si no me equivoco entonces no va y yo mire en la página de Hurts esto es 3 octavos yo mire en la página de Hurts y no viene de la medida de la nuestra entonces tienen que reformarle acá para que esto les quede bien y apriete si no esto no va a apretar nunca y se les va a salir así que bueno vino para hacerle la reforma esta que ahora se los voy a mostrar ya es lo mismo que hice yo en el otro video pero bueno no importa solo vamos a hacer este y lo voy a subir este así que bueno muy lindo motor original todo original todo original estándar abre el capó abre el capó que se la vamos a mostrar a la gente esta vino con aire de fábrica así es una de las pocas privilegiadas que vino con aire la pedían en la concesionaria lo único que le sacaron el compresor que él ya la compró así va a ver si la restaura este tiene encendido electrónico y anda linda suena linda le habían puesto equipo gas ya lo tiene puesto este así que es linda para andar económica que no gaste mucho y ahí tiene el equipo original del aire que ya les digo muy poquitas venían y esta es una de las privilegiadas así que muy linda pon en marcha así que la gente la escuche sacale cambio y vamos a hacer lo de la bochita le vamos a hacer la reforma apretar mejor el freno apretar un poquito el freno en mano que se va está totalmente original anda linda la verdad que está original de fábrica después voy a hacer un video mostrándole los múltiples estos originales que son los que todo el mundo tenemos y les voy a mostrar un videito de una reforma que les tendría que hacer porque originalmente los múltiples de esos no rinden nada pero bueno muy linda la verdad subila subila un cachito y vamos a hacer lo de la bochita lindas llantas como las originales faltaría un poquito de lustre que el chapista le dijo y se la lleve de nuevo y ya estamos así que ahora vamos a hacer lo de la bochita y les mostramos bueno la bochita que es esta ven el agujero que tiene y ese es el agujero que tiene que tener la rosca había un acople que se vendía acá un reductor como los caños del agua no tengo ninguno pero lo que pasa que la bochita queda muy alta porque es como un tornillo va enroscado acá y abajo tiene esto entonces queda muy alta y no va a quedar muy bien y si no se consiguen estas tuerquitas que acá Martín me está diciendo que no la podía conseguir que son de múltiples de Reno 12 no sé porque le costó tanto conseguirla esta se la voy a dar yo que ya tenía además son del múltiples de escape de Reno 12 van a cualquier de Reno y tendrán que conseguirlo además que la casa de repuesto también si son de esas modernas de ahora de auto nuevo tiene que ser de barrio bueno no las consigo así que lo que vamos a hacer ahora es esta pasarla a la piedra dejarla redondita y a esto le vamos a pasar una mecha acá de la medida que dejemos este así que vamos a hacer eso y lo vamos a clavar ahí después ah bueno voy a cortar el video no les voy a mostrar porque bueno si les muestro acá un poquito en múltiples le pasamos a la piedra le dejamos redondito le sacamos todas las caras que tiene todo el hexágono lo borramos y entonces ahora medimos de cuánto nos quedó y nos quedó de 12 o sea ahora agarramos una mecha de 12 y le tenemos que pasar la mecha de 12 acá borrarle todo esto y pasar la mecha de 12 y después clavar este clavárselo a la bochita lo podemos pegar o si va a presión yo el mío lo puse a presión nomás clavado y ya está pero si no se dudan lo pueden pegar con un poquito de poxipol o algo pero yo trato de que entre clavado así no lo pego vamos a pasarle mecha en cuenta para hacer el agujerito que a mí me pasó la primera vez que lo hice que le di con la mecha sin parar a full así como si fuese hierro y se recalentó y se me salió el cosito de bronce y se salió porque se recalentó el bronce se despegó el plástico y se salió la verdad que me dio lo mismo no me dio me da igual porque que hice lo saqué lo clavé afuera este le hice el agujer lo terminé de agujerar afuera le clavé este y después lo que hice lo puse un poquito en la hornalla lo volví a clavar y ya está así que no saca ningún problema pero para el que no quiere que se le saca tiene que darle despacito con la mecha esta despacito mojarla para que siempre esté todo frío y ya está así no van a tener ese problema pero bueno a mi me pasó eso si le di con la mecha sin parar y se recalentó y se soltó eso tenganlo en cuenta ahora lo mojamos y le pasamos despacito para que no se vaya recalentando obviamente que es más copado darle todo directo y hacerle un agujero y ya está pero se le recalienta y se va a salir entonces lo vamos dando despacito para que no se caliente el bronce pueden hacer esto así o también si quieren para enfriar todo ponen la bochita que se enfríe bien adentro y le siguen dando es bronce se agujera enseguida no tengan miedo que se agujera rápido es más otra cosa si no quieren agujerear tanto este lo que pueden hacer también es cortarlo a la mitad y agujeran un poquito al principio nomás y se lo clavan no hace falta agujerar toda esta distancia pero bueno yo como no lo voy a cortar lo voy a agujerar todo bueno amigos acá le pasamos la mecha ven le pasé al final una mecha de 10 le iba a pasar una después de 12 porque se lo había dejado de 12 pero lo que hice me de pasarle una mecha más grande a la bochita lo que hice fue pulir un poquito más a la piedra el bujecito este entonces ahora si ponemos asistente sosténgame el teléfono un momento porque si no con las dos manos no puede ahí va entonces ahora este ya entra clavadito ahí le vamos a pegar unos golpecitos ven la medida ya ya estamos ven que entra casi hasta la mitad ahí entonces lo que vamos a hacer vamos a pegarle unos mini golpecitos vamos a poner un trapito acá el viejo calzoncillo que siempre nos salva siempre son los calzoncillos y tiene que entrar suave suave tampoco tan suave que el día de mañana se salga la palanca que se quede con la palanca en la mano ven el tornillo entra vamos a darle un poquito más pueden ponerla que esté al ras o con que quede un poquito así sobresalida no le va a influir absolutamente en nada vamos a grabar un poquito más total tenemos margen para abajo ahí aprieto ven que el tornillo ahora entra más apretado porque el buje se achicó un poquito ahí quiere decir que está bien clavado que está bien clavado perfecto genial entonces ahora hay que buscar esta tuerca que es de este tornillo esta iría perfecta para hacerla de contra tuerca pero acá el amigo martín le vamos a dar una tuerca copada le vamos a dar una buena tuerca una linda tuerca a ver vamos a meterlo con el tornillo este tiene un arsenal ahí de tuerca de tornillo si acá se tiene todo vamos a dar una tuerca denme un segundito si buscamos donde está la tuerca pero yo tenía tuerca acá está ver esta tuerca va perfecta y tiene otra terminación tiene una terminación que queda más linda que entra justo en el agujero así que vamos a ir para el auto se la vamos a colocar y les vamos a mostrar cómo queda cuando sacamos la palanguita a esa le ponemos la contra tuerca porque si esto lo ponen y lo apretan no les va a quedar por ahí les queda así apretada entonces para que le quede derechita tienen que poner la contra tuerca para apretarla como ustedes quieran ¿ves? ahora si arranca entonces una vez que lo tienen así derechita ahora con la contra tuerca la apretan listo y ahí no se mueve y queda derechita genial y queda con la terminación de la hola Nino queda con la terminación de la tuerca abajo más fina así que bueno gente eso es lo que tiene la perdón, perdón eso es lo que tiene la bochita Hurst que se los había dicho en otro video que no me acuerdo quién era uno de los muchachos me discutía de que hay que no hay y no hay gente no viene de la medida a ver si dice algo acá ahí se cayó la tuerquita no, no dice bueno pero yo me metí a la página de Hurst y no viene de la medida de la chela no, no viene de esa medida así que bueno es una reforma ¿cuánto tardamos hacer esto? un ratito lo hacen en un rato y les queda bien así que si les gustó el video se suscriben ponganle me gusta compartan y nos vemos en el siguiente video